¡Aleluya! 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 Una voce como un abracio me enamora Y hoy volta que te veo Y yo descubro el infinito Treme al cielo, la noche voladía El silencio diventa melodía Y como una esperanza religiosa Sentir el acuamado que me hiciera Tocar el acuapel, letra mil de mil estrellas Y una esperanza religiosa Y como una esperanza religiosa Sentir el acuamado que me hiciera Tocar el acuamado que me hiciera Y en cuesta no te voy a llazar Aleluya Y una esperanza religiosa Tornar presto a me Y non me lascia qui Y en cuesta no te profonda Sto soffrendo Y hoy hay Word ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!